Hola, ¿qué tal? Bienvenido a una emisión más de Perspectivas. Yo soy Jonathan Lomelí y este día vamos a platicar con Paula Ramírez Jone. Ella es titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. El tema que abordamos es esta propuesta polémica del presidente Andrés Manuel López Obrador de una reforma electoral que en estos momentos ha polarizado el debate público en el país y en el Estado. Comenzamos Perspectivas. La reforma electoral del presidente ha polarizado el debate público en torno a las razones de fondo detrás de la propuesta y sus consecuencias para la democracia mexicana. Por un lado, el oficialismo asegura que el propósito es abaratar el costo de nuestra democracia y acabar con los privilegios y corrupción de un sistema en poder de los conservadores. Por otro lado, la oposición y las propias autoridades electorales aseguran que la reforma es regresiva, pues busca acabar con el Instituto Nacional Electoral para cooptar el sistema e instalar un régimen de partido de Estado. ¿Avance o retroceso? ¿Democratización del sistema electoral o golpe de Estado a la democracia? Lo abordamos con Paula Ramírez Jone, titular del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Perspectivas. Muchas gracias también. Le agradezco que esté en este espacio Paula Ramírez Jone para platicar sobre un tema importante que esta semana particularmente ha generado mucho debate y mucha polémica. Bienvenida, presidenta, aquí a este espacio. Muchas gracias, Jonathan, por el espacio. Un saludo a ti y a todo, Vitorio. Pues bueno, presidenta, a ver, me gustaría comenzar con una pregunta que creo que muchos ciudadanos se hacen y que me parece inquietante desde el punto de vista de nosotros que estamos, digamos, en la tribuna. Es, a ver, por un lado, tengo estas versiones extremas del presidente diciendo que el INE es un organismo corrupto, es un organismo lleno de privilegios y que su reforma justamente tiende a abaratar los costos de nuestra democracia, que es muy cara, que eso sí es, digamos, es cierto, es costosa. Y por el otro lado tengo estas versiones de la oposición de las propias autoridades electorales que dicen que es una propuesta regresiva, que está desmantelando una institución y un sistema que nos ha costado varias décadas, un par de décadas al menos, poder edificar. A ver, ¿son esos dos extremos mis opciones o hay puntos intermedios, Paula? Yo creo que la propuesta de reforma que se está discutiendo ahorita en el Congreso sí tiene elementos de mucha gravedad. Por eso yo creo que se ha suscitado quizá esta polarización en torno a este debate. Algunos de los elementos preocupantes justamente es, tú lo has dicho, el desmantelamiento del sistema electoral y esto atiende a que la propuesta de reforma busca por un lado, como tú lo sabes, extinguir a las autoridades electorales locales, administrativas y judiciales, pero también propone eliminar la estructura permanente, permanente, profesional e independiente que tiene el Instituto Nacional Electoral en las entidades. De manera que si tú eliminas toda esta estructura profesional, que efectivamente son décadas de edificación institucional, pues mermas el sistema en su conjunto. Lo mermas en términos del profesionalismo con que se va a llevar las elecciones, pero también algo que yo he señalado mucho y que creo que es muy relevante, es que desciudadaniza las elecciones. ¿Por qué? La gran virtud de nuestro sistema electoral es que por cada órgano de elección popular que hay en contienda, por cada cargo de elección popular que hay en contienda, existe un órgano ciudadano, colegiado, en donde además participan los partidos políticos, que se encargan de vigilar cada parte del proceso electoral, cada decisión que se toma en el proceso electoral. Lo que dice el presidente, o al menos la propuesta, es a ver si desaparece el INE, pero no desaparecen las autoridades electorales y lo que dicen es va a continuar siendo un órgano autónomo y ese órgano autónomo va a adoptar esas funciones que están realizando en esos momentos, que por ejemplo ya realiza un INE local aquí, es decir, para las elecciones federales. Ese es el planteamiento o la versión de la autoridad, es decir, no desaparece. ¿Sigue habiendo un organismo autónomo? Desaparece a medias, justamente es lo que estaba tratando de explicar, porque si bien se dice, bueno, las atribuciones, las funciones que realizamos en las entidades, las autoridades locales serán asumidas por esta nueva institución central, la pregunta es cómo, si esa nueva institución central no tendrá tampoco, porque así lo propone la reforma, una institucionalidad desconcentrada en todo el territorio nacional y me refiero a una institucionalidad permanente. La función electoral es una función en México sumamente especializada, requiere de conocimiento técnico, de experiencia práctica, de conocimiento legal, desde luego, porque es tan complejo nuestro sistema, tú lo sabes, que quienes conducimos las elecciones, pues tenemos que conocer perfectamente cuáles son las reglas del juego y cómo se instrumentan. Pero si no hay eso, entonces, ¿quién lo va a hacer? En tu opinión, entonces, el principal factor que desmantela en esos términos un sistema es desaparecer los organismos locales. Tú eres parte de un organismo local. No es el único, es que la reforma justamente tiene muchos elementos que en su conjunto destruyen o desmantelan este sistema. Uno es, desde luego, el tema local, es decir, desaparecer las instituciones locales supone, pues, desaparecer... ¿Eso implicaría que desaparece el órgano, el instituto que tú presides? Efectivamente. ¿Y desaparece tu puesto? Desaparece mi puesto y todos los demás, ¿no? El asunto es que... ¿Eso no te hace un poco juez y parte al momento de criticar? Justamente por eso no lo centro nada más en ello. Es decir, lo que se está afectando en el sistema, por un lado, son los institutos electorales locales. Ahí hay todo un debate que hemos dado desde las entidades en torno a la intromisión que esto supone para nuestro federalismo y para la vida política de las entidades. Pero también están proponiendo eliminar, o por lo menos debilitar de manera muy relevante, al servicio profesional electoral del propio INE, que se haría a cargo, eventualmente, de estas otras funciones, ¿no? Además, están otros temas de mucha preocupación que tienen que ver, por ejemplo, con la forma en que se propone designar a las consejeras y a los consejeros del nuevo INEG, al igual que a las y los magistrados. ¿Te parece si hacemos una revisión un poco para que el público tenga una lectura y un punto de vista con respecto a cada uno de los puntos importantes que ha subrayado esta propuesta del presidente? Y me dices sí, no y por qué muy brevemente. Es decir, por ejemplo, ya me hablaste un poco de lo que es concentrar en un solo órgano toda la organización de las elecciones, desaparecer los organismos locales. Pero a ver, por ejemplo, de los ocho puntos que yo saqué importantes, el otro es, reduce el número de diputados de 500 a 300. ¿Sí, no? ¿Y por qué? Sí, los reduce y... Digo, pero ¿estás a favor o en contra o es una buena propuesta o no? Vaya, ¿cuántos son suficientes? Es decir, ¿cuántas personas o representantes son suficientes para representar a nuestro país? 300. 300, ¿por qué no 428? ¿Por qué no 632? Es decir, el número 500 es el producto de décadas de construcción y de acuerdos políticos para llegar a ese nuevo número. Lo mismo pasa en las entidades y aquí es un tema que me parece también grave. Es decir, se está proponiendo desde el centro y de manera, a mí me parece, pues arbitraria, disminuir también la representación política en las entidades y lo hace a través de una fórmula, pues restrictiva. ¿Qué significa eso, disminuir? Disminuir significa tener menos diputaciones y tener menos regidurías. Pero ahí te pongo un ejemplo que es... Pero es que en la ecuación de la gente, Paula, digo, yo entiendo la especialización, la importancia, las fórmulas, pero la ecuación de la gente es, oye, esos diputados que son además los que menos, en los que menos confía de la clase política, según el Inegi, la gente, de 500 a 300, palomita, la gente, es decir... Pero bueno, Jonathan, eso es tanto como decir, entonces, eliminemos al gobierno, es decir, o eliminemos las instituciones del Estado, y eso, pues, obviamente no puede ocurrir si queremos vivir en una... Entonces, ¿300 sí o no? Yo creo que no. No, ok. Por los argumentos que tú ahorita planteas. El otro punto es... Porque son producto de un... de una historia política nacional. Ok. Reduce el número de senadores de 128 a 96, más o menos... Mismas circunstancias. Mismas circunstancias. Consejeros y magistrados propuestos por los tres poderes de la Unión y elegidos por voto popular. ¿Qué opinas? Pues, opino que esto es una de las, digamos, de las iniciativas de las propuestas más... que llaman más mi atención, porque yo no conozco ningún caso en el mundo en donde se elija a una autoridad electoral por voto popular, porque las... digamos, los méritos o los atributos de las autoridades electorales no son su popularidad, son su conocimiento técnico, su rigor legal... Además, eso tendrá un costo, ¿no? Su independencia, desde luego. Se supone que las y los candidatos para acceder a estos cargos van a hacer incluso campaña. Tendrán espacios en tiempo del Estado en radio y televisión para hacerlo. Y eso, pues, desde luego va a tener un costo y no va a ser bajo, porque va a ser una elección nacional. Claro. ¿Hay en otro país un ejemplo de esto? Nada que yo conozca. ¿Dónde se lo habrán sacado? No tengo idea. Bueno, el otro punto. ¿Reduce el número de consejeros, como Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, de 11 a 7? Mira, esa es una cuestión eminentemente política. Como tú sabes, el IFE, el INE mismo, el INE ha tenido, digamos, distinto número de consejeros a lo largo de su historia y esto no necesariamente ha mermado el funcionamiento de la institución. Este es un acuerdo político que yo creo que, pues, depende del consenso que se logre. Esta última palabra es muy importante. En materia electoral, cualquier reforma, y sobre todo cuando hablamos de la designación de los árbitros electorales, pues tiene que concentrar o conllevar el consenso de todas las fuerzas políticas, porque estamos eligiendo a la persona, pues, que nos va a arbitrar a todos o va a arbitrar a todos los partidos políticos. En ese sentido, ustedes como árbitro, insisto un poco con la reflexión, Paula, ¿qué papel? Es decir, yo he visto a Lorenzo Córdoba, te he visto a ti, a otros organismos y directivos o presidentes de organismos electorales, ¿haciendo un papel activo como oposición? ¿Es eso lo que es decir? De ninguna manera somos oposición de nadie. Es que es como si el árbitro sale a hacer una campaña en contra de ciertas disposiciones cuando eso le toca o a los jugadores o a los propios directivos, ¿no? Yo creo que cuando se trata de las condiciones básicas de convivencia colectiva, este asunto nos corresponde a todos. Pero en cuanto a, digamos, nosotros desde las entidades, desde los organismos locales y creo desde todas las autoridades electorales, hemos asumido que esta es nuestra responsabilidad. Somos las autoridades competentes, responsables de esta función y somos quienes podemos alertar de los riesgos que supondría modificar, extinguir, transformar este modelo. Y eso es lo que estamos haciendo. Y lo estamos haciendo con harta argumentos, información, datos. Claro. Ahora, paso al siguiente punto. Sobre el financiamiento público para partidos solo para campañas. Es decir, en vez de darles durante cada año, solamente cuando hay campañas, financiamiento público propone la reforma. A lo largo de nuestra historia, Jonathan, el financiamiento público ha significado la posibilidad de que las diferentes fuerzas políticas y por lo tanto los diferentes intereses de nuestra sociedad puedan acceder al poder público. Este ha sido uno de los principales rasgos que han posibilitado la construcción de nuestro sistema de partidos hoy en día y la posibilidad de que exista la pluralidad política que tenemos hoy en todo el país y a todo nivel. ¿No podría ser menos dinero? ¿O en tu opinión así está bien? Yo creo que sí podría ser menos dinero. El asunto es que cuanto menos, mi opinión es que si tú le quitas el financiamiento para sus funciones ordinarias a los partidos, pues estás cuasi aniquilándolos porque los partidos requieren profesionalizarse, requieren desplegarse, requieren la posibilidad de promover sus proyectos políticos. Esa es su función, promover la participación ciudadana, etcétera. Y si no tienen recursos para hacerlo, Jonathan, pues lo van a buscar en otro lado. Y eso es justamente lo que el financiamiento público busca evitar. ¿Tú crees que ha cumplido el objetivo de la financiación del financiamiento a los partidos políticos en cuanto a difusión de una cultura política más sólida, ciudadanos más informados, mayor participación, una mayor capacidad de acercarse de la clase gobernante en su momento o de los partidos a las necesidades reales de los ciudadanos? ¿Tú crees que ese dinero ha servido para cumplir esos objetivos? Yo creo que ese dinero ha servido para que todas las fuerzas políticas que representan a grupos de la sociedad tengan posibilidad de acceder al poder. Que ahí es en donde voy al punto. Es decir, ese dinero entonces ha servido, yo utilizaría esta metáfora y dime si estás de acuerdo o no, para una especie de juego de sillas en donde lo que estamos garantizando con ese dinero, con costos millonarios, es nada más que todos tengan igual oportunidad de sentarse en la silla que es el poder y no justamente de transformar y generar un impacto en la vida y en la cultura política cívica de los propios ciudadanos. Es decir, y estoy siendo autocrítico también con los ciudadanos, porque nosotros también somos muy apáticos, pero lo que estamos garantizando no es eso, nada más. Es decir, que cambien como en un juego de sillas quién tiene el poder ahora y quién lo tiene después. A ver, creo que lo que ha, insisto, lo que distingue a una democracia o lo que hace a una democracia tal es la posibilidad de que los diferentes intereses de la sociedad puedan participar del destino de nuestra vida. Es decir, de las decisiones colectivas, de las decisiones públicas. Y esto es lo que sí ha posibilitado. Que estos partidos representen más o menos a la ciudadanía, que haya un descontento profundo con su desempeño, es otra cuestión. Es decir, las elecciones no garantizan gobiernos eficientes, ni tampoco necesariamente van a procurar o van a posibilitar que los partidos políticos tengan, digamos, una mayor legitimidad necesariamente. ¿Y si lo garantiza un presupuesto generoso? Yo creo que un presupuesto suficiente, un financiamiento permanente, les posibilita eso, justamente participar en condiciones de equidad. Bueno, ese es un tema allí. Y el otro, ya dijimos, la eliminación de los órganos electorales locales, que ya compartiste. Y finalmente, que creo que en esta sí vamos a estar de acuerdo, Paula, implementa el voto electrónico. ¿Estaba viendo que Brasil tiene voto electrónico desde hace cuántos años? Hace muchos, es uno de los países que tiene el voto electrónico más consolidado. ¿Es posible y es una buena idea, Paula? Yo creo que sí. En México hemos avanzado en el voto electrónico justamente desde las entidades. Jalisco, como tú sabes, al igual que Coahuila, somos las autoridades electorales que hemos tenido mayores avances en esa materia porque hemos desarrollado la urna electrónica, la hemos puesto en funcionamiento. Antes de la reforma de 2014, que puso de alguna manera un freno al desarrollo del voto electrónico en las entidades, en Jalisco organizábamos elecciones con urna electrónica. En 2012, la tercera parte de los municipios tuvieron urna electrónica y ninguna de ellas fue anulada. Claro. Es una buena idea. Oye, Paula, también, a ver, sobre el tema o la encuesta del INE, esta polémica encuesta, que al final resultó que esa encuesta estaba ahí transparentada en el portal, llevaba mucho, creo que un par de meses, en donde resulta que el 67% en términos generales de los mexicanos avalan la propuesta del presidente de reforma electoral, un 87% está a favor de reducir los diputados, más o menos cifras iguales a favor de reducir el dinero a los partidos políticos. ¿Por qué? ¿Tú qué opinas de esa encuesta, de esos resultados? Y la respuesta que dan las autoridades del INE diciendo, bueno, es que eso fue hace dos meses, probablemente ahorita ya cambió la percepción. Es así, los mexicanos respaldan esa propuesta. Mira, a mí me parece muy importante conocer la percepción de la ciudadanía en torno a este asunto en concreto y a cualquier otro asunto público, pero lo cierto es que hay cuestiones que no han de estar sujetas a la opinión pública. Si tú el día de mañana haces una encuesta y le preguntas a la gente si quiere dejar de pagar impuestos, lo más probable o quiero pensar que probablemente mucha gente te diga que no quiere pagar impuestos y desde luego no vamos a dejar, el Estado mexicano va a dejar de recaudar impuestos, pues porque si no, no hay Estado. Y por eso nuestras normas... Hay cosas que no hay que preguntarle a la ciudadanía entonces. Algunas cosas. De hecho, nuestras leyes restringen ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, una consulta popular no podría preguntar sobre un asunto fiscal de esta naturaleza. Está tampoco prohibido preguntar sobre asuntos electorales, justamente. Está prohibido preguntar sobre derechos humanos. ¿Entonces es ilegal la encuesta o qué? ¿Perdón? ¿Entonces es ilegal la encuesta o no? No, una encuesta no. Consulta. Consulta popular. Ah, claro. No hay consulta popular, claro. Oye, pero a ver, ¿estás de acuerdo? Y mira, quiero plantear este punto porque es uno de los puntos discursivos, bases del presidente para decir el INE tiene que desaparecer, ¿sí? Porque son una casta de burócratas de la democracia, por llamarlo así, ¿no? Sobrepagados, ¿no? El dato así que tengo, y de allí se agarra el presidente, y es lo que la gente recuerda y por las razones que creo que respalda masivamente, o al menos a quienes consultaron, esta propuesta, ¿no? Dice, el presidente, el consejero presidente gana 262 mil pesos al mes, igual que el resto de los consejeros. Y si revisamos, a ver, Paula, Lorenzo Córdoba tiene 13 asesores con salarios entre 85 mil y 149 mil pesos que cuestan al país 1.5 millones de pesos al mes. Eso no encarece la democracia, no es costoso y oneroso tener sueldos de ese tipo con esa cantidad de asesores y no eso, al final, justifica un poco la propuesta o la ayuda a justificar su propuesta al presidente. Hay varias cuestiones que has planteado. Lo primero, que es un INE corrupto, que es un INE... Porque tú trabajaste allí, ¿no? Sí, yo trabajé muchos años ahí. Yo te puedo decir una cosa. La única elección presidencial que el Instituto Nacional Electoral ha organizado ha sido aquella donde ganó el presidente de la República y en donde se le acreditaron 30 millones de votos. Yo no veo dónde está esa crítica. De hecho, extraña mucho que esta iniciativa de reforma provenga precisamente de uno de los principales beneficiarios de este sistema, que es el gobierno en turno. Es la primera ocasión en la historia que esto ocurre de esta manera. Aunque él se dice perjudicado, porque él dice que en 2006 no era penal y que él ganó, ¿no? No es así. Eso está ampliamente demostrado. Justamente porque tenemos un sistema electoral tan sólido, esa elección fue recontada en cada uno de sus votos para determinar que efectivamente había ganado el entonces candidato Calderón. Eso se dirimió, llegó hasta las más altas instancias jurisdiccionales. Y se confirmó que había ganado esta otra persona por un margen pequeño, ciertamente. No hay ningún elemento que nos puedan poner sobre la mesa que indique que ahí hubo otra cosa que una elección perfectamente legal, legítima, vigilada por la ciudadanía, con todos los candados que hoy todavía prevalecen en el sistema. Claro. Oye, bueno, Paula, digo, no sé si para la audiencia hemos abordado como una especie de péndulo todos los aspectos, algunos aspectos de la reforma, pero a ver, dame una conclusión desde tu punto de vista sobre lo que es esta propuesta y qué es importante, en qué debemos poner atención y estar atentos como ciudadanos, en tu opinión, desde tu punto de vista. Mi opinión es que esta propuesta es altamente reduccionista porque efectivamente reduce todo. Reduce el financiamiento para partidos, reduce el número de nuestras representaciones políticas, elimina las autoridades electorales, en el caso locales, en el caso del INE, lo reduce significativamente al debilitar su servicio profesional electoral. Y todo esto lo hace en nombre de un supuesto ahorro. Pero el ahorro cuesta trabajo encontrar dónde está en la iniciativa. Porque, por ejemplo, nosotros hemos sostenido una y otra vez desde los institutos electorales locales que las funciones que actualmente realizamos y que dicen que por eso nos van a desaparecer porque costamos mucho, las va a asumir otra autoridad. Bueno, pues esa otra autoridad, llámese como se llame, sea quien sea, va a tener que erogar esos recursos para ejercer esas funciones que hoy realizamos y que es muy importante decir, nunca ha realizado una autoridad central nacional las funciones que hoy realizan las autoridades electorales. Está el otro tema de la selección, de la designación o de la elección de consejeras y consejeros, magistrados y magistrados. También esa cuestión supondría un altísimo costo para el Estado mexicano, para el país. Y, sin embargo, no se contempla eso como un asunto caro en la iniciativa. Yo no veo un ahorro por ningún lado. Yo veo una disminución de nuestra vida democrática. Claro. Paula, ¿vas a marchar el domingo? No voy a marchar el domingo. Tengo, pues creo que tenemos las autoridades electorales que siempre mantener nuestra, digamos, imparcialidad. Desde luego, tampoco, porque soy también presidenta del Instituto Electoral. Desde luego, acompañamos todas las iniciativas ciudadanas que busquen proteger la democracia, todas las expresiones públicas. Ese es parte también de nuestro trabajo, garantizar esa cuestión. Así es que creo que todos somos libres, pero en lo particular yo no estaré ahí. No, no estás ahí. Bueno, Paula Ramírez Jone. Jone. Jone, presidenta del Instituto Electoral de Participación Ciudadana. Gracias por haber estado en este espacio. Muchas gracias a ti. También te agradezco mucho que nos hayas sintonizado en perspectivas y espero tengas justamente eso, un mejor panorama de lo que es esta propuesta y el debate que se ha polarizado profundamente en el país otra vez sobre la reforma electoral. Gracias por haberme acompañado. Yo soy Jonathan Lomeli. Nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias.